Bueno, muy bien. ¿Qué tal? ¿Qué tal, querido pueblo? Acá nuevamente en otro mensaje, pero vamos a cambiar de tema. No quiero decir que el tema que veníamos tratando ya se agotó. Hay mucho para escudriñar en las Escrituras acerca de la seguridad de la salvación. Pero hoy vamos a comenzar en el primer episodio de un tema que es el fin del mundo. Tal vez algunos estén esperando ese fin del mundo y otros tal vez ya ni creen que va a haber un fin del mundo porque muchos anunciaron que vendría el fin del mundo en fechas que no se cumplieron. Sin embargo, el que enseñó acerca de que vendría al mundo es nuestro Señor Jesucristo. Lo cual nos da seguridad de que llegará el día en que Él retornará a la tierra y este mundo tal como lo conocemos llegará a su fin. Y en el libro de Mateo, en el último capítulo de Mateo, capítulo 28, más precisamente voy a leer a partir del verso 19 que dice así. «Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y es aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo». Solo este pasaje daría para traer un mensaje, desarrollar un mensaje acerca de este tema. Pero yo solamente quiero hacer en esta oportunidad énfasis en las últimas palabras que dice «Hasta el fin del mundo». Jesús asegura que Él estaría con su pueblo, cerca de su pueblo, hasta el fin del mundo. Así que pensé en poner como título esas palabras de Jesús, «Fin del mundo». Y cuando en el Evangelio de Juan, ahí en el primer capítulo, presenta a nuestro Señor Jesucristo, el apóstol Juan, entre todas las cosas que dice, en el verso 3, dice que, capítulo 1, verso 3, que todas las cosas por Él, por Jesús, fueron hechas. Jesús hizo todas las cosas. Cuando dice todas, es todas las cosas. Que hay creadas, las hizo Jesús. Y el autor de esta creación es el que también le pone fin a esta creación. Como ya anunciando proféticamente el profeta Isaías, por allá en el capítulo 65, verso 17, dice, «Yo crearé nuevos cielos y nueva tierra y de lo primero no habrá más memoria ni más vendrá al pensamiento». Sabemos que Dios ha preparado para su pueblo nuevos cielos y nueva tierra. Y de esto, que hoy vivimos nosotros, ya no existirá más nada. Ni siquiera habrá memoria de estas cosas terrenales. Pero, como los discípulos, nosotros también queremos saber ¿Qué señales nos indican de que este fin del mundo, en qué tiempo va a ocurrir? Y en Mateo, también, en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, verso 3, leemos acerca de las señales antes del fin. Dice, «Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, «Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señales habrá de tu venida y el fin del siglo?» Acá hay una expresión un poco diferente, pero se refiere a una misma cosa. Al fin del siglo, se está refiriendo al fin del mundo también. Respondiendo, Jesús le dijo, «Mirad que nadie os engañe». Porque Jesús mismo dijo que nadie sabía ni el día ni la hora. No hay fecha precisa diciendo, «Ahora va a ser el fin del mundo». O tal fecha va a ser el fin del mundo. Porque surgieron muchos engañadores. Y por eso es que dice Jesús, «Mirad que nadie os engañe con respecto a estas cosas». La fecha precisa no la sabemos, no la podemos decir. Pero Jesús también enseñó en una parábola, que teníamos que aprender de la higuera. Cuando la higuera brota, cuando aparecen esas hojas, no precisamos preguntar en qué estación del año está esa higuera, si la vemos en una foto. Si la vemos con esas hojas verdes, ya sabemos que nos anuncia que el verano está cerca. De ese mismo modo, Jesús también dio pistas a los efectos de que sepamos cuándo se acerca este fin del mundo. Y dice, en el verso 7, «Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores». ¿Sabes qué? Estas señales son un anticipo, pero son principios nada más de tantas señales que se manifestarían anunciando que la venida de Jesucristo se acerca y con ella el fin de este mundo. Ahora, con esta pandemia, muchos pensaron, quizás esta sea la señal que precede la venida de Jesucristo. pero realmente esa no es la señal. Pero sí he visto en el celular cuando mira a mi esposa, «Prepárate que Cristo viene, prepárate que Cristo viene». Y me llamó mucho la atención la cantidad de personas que hacen una publicación diciendo, «Prepárate que Cristo viene». Y a propósito de eso, yo quiero contar una breve historia que nos ilustra porque me acuerdo que un pastor con el que teníamos cierta amistad, un pastor de San Pablo, pero que a su vez atendía una obra en Buenos Aires, y llegaba a casa, se quedó más de una oportunidad en mi casa, y en una de esas oportunidades había venido después de un tsunami. Y entonces, en su predicación dice, «Ven, las señales se están cumpliendo, es eminente el retorno de Jesucristo, tenemos que prepararnos». Transcurrió el tiempo, no sé cuánto, y volvió a visitarnos, y sé que había habido un terremoto, no recuerdo si era el terremoto en Haití, un terremoto grande. Y se ven, en su predicación dijo, «Más señales, tenemos que prepararnos porque es eminente el retorno de Jesucristo». Señales como estas que dice acá la palabra, pestes, hambres, terremotos, señales que preceden la venida de Jesucristo. Pero yo me pregunté, si hubiera venido Jesucristo entre la primera oportunidad que vino y la segunda, ¿qué hubiera sido del destino de su vida? cuando él todavía, después de tanto tiempo, estaba hablando acerca de la necesidad de prepararse. Y me puse a meditar en una parábola que está acá, muy cerquita, en Mateo, de una enseñanza de Jesús con respecto a su retorno y habla acerca de cinco vírgenes prudentes y cinco vírgenes insensatas que estaban esperando al novio refiriéndose a Jesucristo para cuando él retornara acá a la tierra. pero las prudentes para entenderlo un poco podemos compararlo a lo que es muy habitual escuchar de la gente un conductor que es prudente es un conductor que no se arriesga en hacer una en una maniobra que resulta peligrosa y eso es prudente y referido al tema espiritual del mismo modo una persona vive de tal modo que no se arriesga en hacer cosas que son de riesgo sin embargo las insensatas carecen de esa sabiduría para aprender bien la diferencia que hay entre las cinco vírgenes prudentes y en las cinco vírgenes insensatas porque lo que me llamó la atención es un versículo que está acá también en Mateo refiriéndose ya al momento en que Cristo llegaría acá a la tierra y dice en Mateo 25 capítulo 10 pero mientras ellas iban a comprar es decir vamos a leer el versículo anterior más las prudentes le respondieron a las insensatas repito Mateo capítulo 25 verso 9 más las prudentes respondieron diciendo para que no nos falte a nosotras y a vosotras se está recibiendo al aceite que era el combustible que usaban en las lámparas para que no nos falte a nosotras y a vosotras id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas entonces se fueron a comprar aceite el aceite es el símbolo del Espíritu Santo salieron a buscar en un momento inoportuno aceite las prudentes no las prudentes tenían aceite en sus lámparas reservas de aceite en sus vasijas así que las prudentes estaban esperando el momento que iba a llegar el novio Jesucristo y estaban preparadas pero mientras las otras las insensatas iban a comprar vino el esposo y acá es lo que me interesa que se grabe en la mente de cada uno de los que escucha esto y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta las que estaban preparadas entraron con él sabe que en muchas oportunidades Jesús enseña acerca de la necesidad de estar preparado de estar ya preparado no estar preparándose porque cuando entendimos bien este glorioso evangelio simplemente nosotros creemos que Jesucristo ya hizo toda la obra y que ya él nos asegura esta salvación y que ya estamos preparados por su obra redentora no por lo que nosotros hacemos no tenemos que salir a buscar aceite ya tenemos este aceite de la unción y la unción del Espíritu dice la palabra nos enseña nos enseña a ser prudentes y estar preparados porque la llegada de Jesucristo es cuando menos se espera y volviendo al mismo tema acá de Mateo capítulo 24 ahora quisiera avanzar un poquitito más porque la palabra de Dios también nos enseña cuál sería la última señal que precedería la venida de Jesucristo hay una última señal y dice en el verso 14 Mateo 24 14 y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces y entonces vendrá el fin es decir la proclamación de este evangelio a todo el mundo esa sería la última señal y lo que a mí me llamó la atención en medio de esta pandemia como este evangelio comenzó a expandirse a expandirse por todo el mundo especialmente en facebook donde hay permanentemente a cualquier hora programas que están anunciando este evangelio este evangelio y así como yo he recibido noticias de que estos mensajes son escuchados en áfrica son escuchados en canadá en estados unidos tengo testimonio por decir algunos lugares más distantes salve dios hasta donde va esto y no solamente estos mensajes sino la cantidad de mensajes que hay en lugar de ser esta predicación entre cuatro paredes de un templo ahora este mensaje se expande por todo el mundo a través de las redes sociales que maravilla yo me quedo sorprendido como de una forma impensada este evangelio ahora comienza a salir de los locales cerrados y a través de internet se recorre el mundo entero no quiere decir que ya se haya cumplido esta proclamación total de este evangelio que llegue hasta el último rincón de la tierra pero si puedo descubrir que está avanzando y avanzando como última señal que nos anticipa que la venida de Jesucristo ya está pero muy muy cerca que está a las puertas así que no pensamos que va a ser después de un terremoto después de una peste de lo que sea la señal última es que este evangelio este que está acá en la palabra de Dios como está escrito acá será predicado a todo el mundo y entonces cuando llegue a todo el mundo será el fin será el retorno glorioso de Jesucristo acá a la tierra claro que este tema no se puede desarrollar en un solo mensaje pero quiero decir cosas que van a sorprender a la gente cosas que de algún modo me voy a anticipar me voy a anticipar diciéndoles cuál será el desarrollo del próximo episodio de estos mensajes porque también será mensaje 1 mensaje 2 y hasta donde Dios nos vaya llevando pero todo el mundo evangélico o muchísimos en el ámbito del evangelio dice no pero todavía falta que se cumpla una señal porque dice en la segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses capítulo 2 verso 3 es un tema que lo voy a desarrollar nadie se engaña en ninguna manera porque no vendrá se refiere a Jesucristo porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado el hijo de perdición sabe sabe que esto es sumamente importante sumamente importante porque dice no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar ni por palabra ni por espíritu ni por carta como si fuera nuestra en el sentido de que el día el Señor está cerca pero esto lo escribió Pablo en el primer siglo pero hoy ya han transcurrido 21 siglos y por eso en el verso 3 dice nadie se engaña en ninguna manera porque no vendrá el Señor Jesucristo sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado el hijo de perdición sabe por qué lo digo porque mucha gente hoy eso lo ve como algo del futuro algo que tiene que ocurrir antes que venga Jesucristo pero sabe que vamos juntos a estudiar la palabra en nuestro próximo episodio para que usted se dé cuenta que este hombre de pecado ya se manifestó ya está en acción ya estaba en acción en la época del apóstol Pablo dice solamente que al presente en ese momento hay quien lo detiene pero hoy ya esa señal se ha cumplido y todos juntos podremos analizar la palabra de Dios para que podamos unos a otros transmitirnos este mensaje para aquellos que todavía están esperando como algo que falta cumplirse y no estén después como las vírgenes insensatas carentes de sabiduría esperando de adquirir el aceite que le alumbre el entendimiento cuando esto ya se ha cumplido así que querido pueblo les digo hasta nuestro próximo episodio número dos y estaremos hablando de algo sumamente importante la apostasía el hombre pecado ya manifestado que la paz de Dios sea sobre todos ustedes